Saludos a todos. En el presente video quiero explicarles qué es el gobierno escolar y por qué es importante la participación de los estudiantes. Antes de poder explicarles por qué es importante la participación de los estudiantes en las próximas elecciones del personero y del contralor, quiero que tengan claro en qué consiste el gobierno escolar. De acuerdo con el Ministerio de Educación, el gobierno escolar es una forma de preparación para la convivencia democrática por medio de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en la organización y funcionamiento del proyecto educativo institucional PEI. El gobierno escolar de toda institución educativa está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el Consejo Académico, las Comisiones de Evaluación y Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el Consejo Disciplinario, el Consejo de Profesores, la Asociación de Padres de Familia y el Comité de Admisiones. Cada uno de los anteriores estamentos promueve los valores que identifican al claustro educativo y velan por el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia. Como podemos observar, se hace mención a un consejo estudiantil y al personero. Esto quiere decir que esos son los dos ámbitos o los dos estamentos en los que se da la participación de los estudiantes en el gobierno escolar. Para que todo esto quede más claro, voy a explicarles qué es el Consejo Estudiantil y de qué manera los estudiantes participan en él. Como se mencionó anteriormente, el Consejo Estudiantil es parte del gobierno escolar. Es la parte en la que se da la participación activa de todos los estudiantes. Como pueden ver en los talleres que les envié este mes, se trata de una democracia representativa. Los estudiantes participan, no sólo directamente en su interacción con los docentes y directivos, sino eligiendo a sus representantes, es decir, a los representantes de cada grado, a los que se añaden el personero y el contralor. La función principal del Consejo Estudiantil es velar por que se respeten los derechos de los estudiantes y que estos tengan voz y voto en las decisiones que afectan a la comunidad educativa en su conjunto. ¿De qué manera? Los distintos representantes tienden un puente de comunicación entre los docentes y directivos y los estudiantes, dando a conocer las inquietudes de cada uno de los grupos representados por ellos. Por otro lado, el personero busca ejecutar o facilitar la ejecución de todos aquellos proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los estudiantes dentro de la institución educativa. Al mismo tiempo, el contralor debe mantener informados a los estudiantes acerca del uso que la institución educativa da a los recursos públicos o a aquellos que son recogidos por la comunidad educativa con miras al mejoramiento de las condiciones de la institución. De esta forma, las elecciones que se realizarán en las próximas semanas no son algo ante lo que iban a permanecer indiferentes. Los representantes que elijan pueden impactar en su calidad de vida dentro de la institución. Deben tener presente que el hecho de que los representantes estudiantiles tengan un poder limitado no implica que sus decisiones y actuaciones no puedan impactar en la vida de los estudiantes. Por ello, los invito a que presten mucha atención a las campañas que se estarán realizando próximamente. Participen activamente realizando sugerencias o críticas constructivas, pero háganlo teniendo en cuenta lo expresado en los talleres de este mes en los que se especifican las funciones del personero y el contralor. Espero que este video les aclare las dudas que puedan tener acerca del proyecto de democracia. Estaré muy atento a resolver cualquier inquietud que pueda presentarse. Que tengan un feliz día.